Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende. Y la semana próxima, el último finalista y ganador del ciclo. Vos, desde tu casa, podés, entrando a nuestra web, invertir, asociarte, comprar productos, contratar servicios, apoyar al emprendedor que se está presentando hoy en este programa. Y ya nos queda una semana más y un finalista más. Y luego el 5 de febrero, la gran final. ¡Wow! Faltan dos semanas y vos podés entrar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar y votar. La idea que más te gusta, tu emprendedor favorito, para saber quién se ganará los 500 mil pesos. ¡Wow! Un gran premio. Un gran premio que va a estar en la final. Y ahora recibimos a nuestros dos emprendedores del día de hoy y uno de ellos será finalista. ¡Vamos! Bienvenidos a Tu Mejor Idea. Podés enviarnos tu mejor idea. Proyectos arroba tumejoridea.com.ar Podés seguir el avance de todas las ideas o proyectos presentados en el programa ingresando en www.tumejoridea.com.ar Tu Mejor Idea, ahora en la radio. Tu Mejor Idea, ahora en Mi Will. Lunes a viernes, 13.30 horas. Soy José María, soy del emprendimiento Viking de Godoy Cruz, Mendoza. Soy Jorge Fuchmeis, enólogo. Somos un emprendimiento joven, somos dos actualmente en el proyecto. Y estoy a cargo de la presentación de un emprendimiento, que es la elaboración de un espumante macerado con hierbas. Y se basa en una bebida alcohólica a base de tres componentes fundamentales, la miel, el mosto y el lúpulo. No tiene antecedentes en el mundo y lo estamos desarrollando para presentarlo comercialmente. Haciendo una bebida sumamente moderna y además con la particularidad que es una bebida apta para celiagos. Es un espumante macerado con hierbas que son absolutamente inocuas y de uso cotidiano. Canela, ruibarro, jengibre, pimienta, orégano. El código no nos restringe tanto como las cervezas. Entonces tenemos una gran variedad, un gran abanico de posibilidades para poder abarcar cualquier consumidor. Lo que más nos interesa es difundir este producto que es netamente mendocino. Guillermo Navarro, 26 años, soltero, licenciado en Administración. Actualmente es Director de Innovación y Desarrollo Sostenible. Coordinador del Programa de Ciudades Emergentes y Sustentables en la provincia de Mendoza. Entre cuyos objetivos está la de diversificar la matriz productiva a través del desarrollo de economías naranjas, circulares, azul y bioeconomía. Silvana Viajioti, CEO SB, Congresos y Eventos y SB Turismo, con más de 20 años de trayectoria nacional e internacional. Ganadora de premios internacionales por sus estándares de caridad. Martín Bacha, Contador Público Nacional, socio del estudio B&B Consultores. Actualmente es CEO del Grupo América, Medios Cuyo Argentina. José María Campos, proyecto Viking, bebida vikinga hidromiel. 28 años, soltero, ingeniero civil. Crearon un nuevo producto a base de miel y mosto, dando un nuevo valor agregado a este último y un destino a la producción de miel de pequeños productores. Necesitan 750.000 pesos. Las bebidas viking están a base de tres componentes fundamentales. Por una parte, el lúpulo, que le da las características propias a la bebida. Usamos miel de pequeños productores de las valles, que están sometidos al acopio por las grandes productoras. Y además, algo fundamental es el mosto de uva, que es un problema en la provincia por el sobrestor que presenta. Recibimos ahora a nuestro jurado de lujo, integrado por el señor Martín Bacha, CEO financiero de Grupo América, Medios Cuyo. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Un placer estar acá. Vas a debutar preguntando y debutar votando. Ok, estamos listos. Vas a tener la responsabilidad, ¿sí? Sí, señor. Bien. Silvana Viajote, un placer tenerte nuevamente por aquí. Un gusto. Señor Guillermo Navarro, nuevamente. ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente. Bueno, tenemos el jurado, tenemos dos emprendedores el día de hoy y ya queda muy poco para terminar el ciclo. De aquí va a salir un finalista. Vamos a recibir entonces a nuestro primer emprendedor, el señor José María Pérez Campos. Buenas. José María, ¿te trajiste? Vine cargado. Bebida vikinga. Es el proyecto de José María. Permiso. ¿Me puede servir? Le voy a convidar al jurado. Viene con sorpresa, José María. Muy bien. Un día de verano está muy bien, ¿no? Excelente. Excelente. Mientras entonces que el jurado degusta hidromiel, la bebida vikinga de José María. José María vas a tener 60 segundos para comentarle al jurado de qué se trata tu proyecto y convencerlos de que la tuya es la mejoría. Perfecto. Dale. Bueno, nosotros somos un emprendimiento joven denominado viking. Nosotros hacemos una bebida llamada técnicamente hidromiel. Es nueva en ese rubro. No existe una bebida o hidromiel como la que están tomando. Nuestro componente principal es el lúpulo, que es un componente principal de la cerveza. Por eso lo asemeja en algunos aromas con la cerveza. Usamos el mosto de uvas concentrado, que es un problema de sobrestock en la provincia. Y además usamos la miel de pequeños productores de la valle. Algo particular de nuestra bebida es que es una bebida apta para celia. Con nosotros tenemos en la actualidad los registros que nos habilitan a nosotros para producirla y venderla. Y en Mendoza, en nuestra provincia, en la actualidad no existe una bebida que cumpla con ese papel inclusivo para todo el tipo de consumidor. Excelente, José María. Muy bien con el tiempo. Perfecto. Muy interesante tu proyecto. Martín Bacha te va a hacer alguna pregunta. Muy buena, José María. Gracias. ¿Cuál es la proyección de crecimiento que tienen en caso de ganar con el producto? Ok. Nosotros, les comento rápidamente. Actualmente, el fin de semana participamos de la fiesta de la cerveza. Hemos vendido toda nuestra producción. Así que las perspectivas para un futuro son gigantes. Hemos tenido en nuestras redes sociales mucha gente que nos está pidiendo, muchos almacenes alrededor de todo el país. Así que el premio iría directamente a la producción y a poder mejorar en cantidad nuestra elaboración. Excelente. Gracias, José María. Sí, Luana. Dos preguntas muy cortitas. ¿Cuál es tu estrategia comercial para competir en este mercado que es complicado porque tenés mucho producto similar o que puede ser sustituto? Y el segundo punto, ¿cómo te promovés? ¿Cómo llegás a tu público objetivo? Ok. Nosotros lo que queremos hacer en este boom de las cervezas artesanales es, de alguna forma, acoplarnos con ellos pero con algo nuevo. Nosotros ofrecimos a la gente y además a los celíacos que no tienen la oportunidad de tomar una bebida, algo nuevo e innovador. Nosotros innovamos permanentemente porque es un producto que no existe. Entonces, la gente siempre va a probar algo nuevo. Y proyectarnos es, nosotros tenemos contacto a través de las redes sociales y con eso tratamos de difundirlo y parte del premio iría a eso, al marketing de nuestra marca y de nuestros productos. Deliciosa. Muy bien. Gracias. José María, gracias. Guillermo. Bueno, mi pregunta va más asociado a temas de sostenibilidad. ¿Qué es lo que están pensando hacer con los desechos que genera esta producción? Qué bueno, cómo están incorporando ese sobrestock del sector vitivinícola. Me parece muy interesante. Como también la inclusión a quien consume y si tienen pensado incluir en la producción algún otro sector de estos sectores vulnerables para poder integrarlos a esta producción. Ok. Dentro del grupo de trabajo que tenemos, somos dos, yo tengo un helólogo que es mi socio y amigo, la parte de desechos, al nosotros no tener la cocción o el mismo proceso de elaboración de la cerveza, no tenemos tantos desechos. Entonces, es, te digo la verdad, limpiar los filtros y es muy poco. Así que con eso nosotros no tendríamos problemas. Incluso la Municipalidad de Odicruz no ha rectificado que no tenemos tanta contaminación mínimo. Y respecto a lo que nos, a nuestras materias primas o lo que nosotros usamos para elaborarlo, es un producto que podés meter lo que se te ocurra. Entonces, nosotros arrancamos hoy con tres variedades y lo que nos queda es cuestión de pensar, probar y largamos. Excelente, José María. Muchas gracias al jurado por sus preguntas. Gracias. José María, muchas gracias. Nos vemos en la votación final. Gracias. Una presentación joven, con alegría, innovadora, a cargo de José María Campos y su bebida vikinga, denominada hidromiel. Un producto a base de mosto y miel. Insumos que por primera vez se incorporan en el mercado de las bebidas alcohólicas, que además es de carácter inclusivo porque es una bebida apta para celíacos. Él quiere ganar el premio para invertir en marketing, en mayor cantidad de elaboración y en producción. En el próximo bloque veremos el segundo proyecto, el segundo emprendimiento del día de hoy, a cargo de Jorge Food Mace y su espumante macerado con hierbas aromáticas. Veremos de qué se trata. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Jorge Food Mace, espumante con hierbas. Jubilado, 65 años. Divorciado, 3 hijos. Enólogo. Se trata de un vino espumante macerado con 31 hierbas. Están buscando el capital necesario para la elaboración, embotellado y publicidad del producto. Dejando de ser el producto de elite, el producto suntuario que siempre se lo encasilló. Hoy es un producto de consumo habitual y se diferencia de todos los otros espumantes porque es el único que tiene el componente de la maceración con hierba. Recibimos ahora a nuestro segundo emprendedor, el señor Jorge Food Mace, con su proyecto Espumante con hierbas. Bienvenido, Jorge. Un placer tenerte por aquí. Gracias. Podés ponerte allí. Y antes de presentar tu proyecto en 60 segundos, nos gustaría que nos contaras cuál de las dos copas deben tomar el jurado. Nosotros sugerimos probar primero el rojo, que es el suave, porque tiene matices más aromáticos y más delicados. El segundo tiene una arista interesante amarga que taparía al suave si lo probaran primero. Perfecto. Entonces, mientras que el jurado degusta tu producto, nos gustaría que nos contaras en 60 segundos por qué la tuya es la mejor idea. Dale. Esto se trata de un vino espumante macerado con hierbas que se parte de una base de un espumante extrabruto al que se lo macera con una mezcla de hierbas, 31 en el caso del rojo y de esas 31 a las 11 quedan amargos en el caso del verde. Es una propuesta interesante en un momento en que se está anualizando el consumo de espumantes en el mercado, donde se ha incrementado mucho la producción y se está buscando alternativas de las más diversas para captar nuevos consumidores. Es una propuesta muy interesante, nacida acá en Mendoza, y que queremos someter al jurado imparcial e inapelable que es el público consumidor. Muy bien, excelente presentación. Gracias, Jorge. Ahora vamos a hacer la ronda de preguntas. Va a comenzar Martín Bacha a preguntarte sobre este emprendimiento. Jorge, un gusto. Buenísimo el producto. ¿Cuál es el valor agregado o el diferencial de este producto con respecto a los otros productos u otros espumantes que hay en el mercado? Bueno, hay distintas facetas, pero lo que yo quiero destacar más que nada es que no tienen antecedentes en el mercado, no hay un referente como para compararlo. No hay antecedentes en el mundo, al punto que hubo que modificar la ley de vinos para poder describirlo. Y se estableció como denominación más correcta vino espumante compuesto, y así se llama técnicamente. Pero lo que más quiero destacar, porque para mí personalmente tiene más valor, es que haya nacido acá en Mendoza, en 6.000 años de industria vitinícola, este es el primer producto argentino nacido en mi querido desierto guardia. Muy bien, Jorge, gracias. Silvana, ¿tu pregunta? Jorge, celebro tu pasión, celebro tu entusiasmo y celebro que sigas generando y creando en el transcurrir de tu carrera profesional. Mi pregunta tiene que ver cómo has implementado el plan de negocios vinculado a la producción y a la venta de la comercialización y los canales de distribución. Son temas que me parece cortito, pero aunque sea, dame una breve visión. No es fácil resumir en muy pocas palabras tanto, pero acá, si bien es cierto que es costoso poder salir al mercado con un producto, cuando se trata de un producto nuevo y que no tiene referencias, es aún más costoso, porque hay que explicarle a la gente algo que realmente desconoce. Lo más importante y el aporte de este programa al proyecto es precisamente eso, difundir un producto nuevo. negocio, nosotros tenemos el flujo de capitales perfectamente determinado, donde se contempla un esfuerzo en comprar los insumos, la materia prima, pero un valor exactamente idéntico es el de dar el primer año de publicidad, que se va a diluir después en la medida que la producción se incremente, pero el retorno se va a notar después de un tiempo. Gracias Jorge, gracias Silvana. Guillermo, tu pregunta. Jorge, también me sumo a las palabras de Silvana. La verdad que bueno que personas como vos sigan emprendiendo y que no solo esté relacionado a las generaciones nuevas, es la verdad una virtud y entusiasma a todo el sector, así que felicitaciones. Muy cortito, es si los insumos de hierbas son hierbas locales y cuáles son estas, ¿no? Bueno, me gustaría en dos segundos aclarar que esto, si bien es cierto que la idea fue mía, yo estoy apoyado por todo un equipo. Y bueno, las hierbas son de uso cotidiano, absolutamente inocuas, hasta de consumo doméstico, tilo, canela, jengibre, ruibarbo, no son difíciles de conseguir, están al acceso, pero y eso es lo que lo hace único. Excelente. ¿Está respondida Guillermo? Excelente Jorge, muchísimas gracias por tu participación. Te esperamos luego en la votación. Gracias. Cómo no. Un placer. Gracias. Espectacular esta presentación a cargo de este enólogo mendocino, Jorge Food Mace, y esta creación que le ha dado tanto trabajo desde el año 2002, que estuvo trabajando en el Instituto Nacional de Vitivinicultura para conseguir esta modificación de la ley de vinos, la 14.878, y producir el primer producto vínico de origen argentino aquí en Mendoza. Este espumante con hierbas aromáticas en sus dos variantes, el suave y el natural. Veremos cómo les va en el próximo bloque, quién es el finalista del día de hoy, y vos ya sabés que desde ahí podés participar. Podés votar cuál es el proyecto que más te gusta y podés apoyar la idea que preferís o la que más te gusta, entrando a www.tumejoridea.com.ar Y ahora el momento de la votación. Felicitaciones para vos, para tu socio y para todo el equipo que seguramente amplíen en breve. Gracias, Jorge. Muy bueno. Esta devolución es para los dos. La verdad que tienen dos emprendimientos muy buenos. Sigan para adelante. Todo el éxito del mundo para ambos y mi valoración para Jorge es uno. Felicitaciones. Un aplauso para vos. Tu mejor idea. Ahora en la radio. Tu mejor idea. Ahora en MiWil. Lunes a viernes, 13.30 horas. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edepsa. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Recibimos a nuestros dos emprendedores para el momento de la valoración de sus proyectos. Bienvenido, José María. Gracias. Bienvenido, Jorge. Placer tenerlos de vuelta. Y ahora, el momento desafiante. Antes de la valoración del jurado, les van a hacer unas cortas y precisas preguntas. Martín. Mi pregunta es para Jorge. Nombraste que tenías o trabajabas con un equipo de trabajo. ¿De cuántas personas es ese equipo? Y la otra muy cortita es, ¿qué capacidad de generación de empleo tendrías en el proyecto? Bueno, mi socia se llama Irene Márquez. Y también han colaborado con nosotros mucha gente externamente. Como la asesoría legal del Instituto de Vitiovinicultura, técnica incluso. Y, perdón, me pregunto. ¿Y cuánta generación de empleo crees que puede generar en el caso de...? Nosotros tenemos contemplada la generación de empleo no solamente convencional, sino empleo inclusivo en el proyecto. Y eso va a ir en proporción directa a la cantidad de ventas que tengamos. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Martín. Silvana. También para Jorge, mi pregunta es, ¿cómo es la marca o qué nombre tiene la marca del producto? La marca es Calcú de las Arenas. Elegimos un nombre autóctono, Huarpe. Calcú en Huarpe quiere decir hechizo o hechicero. Y de las Arenas para dejar en la marca la impronta de nuestro querido desierto. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Guillermo. Bueno, mi pregunta es para los dos. Y le doy continuidad a lo que habíamos hablado antes. Los emprendedores hoy no son de manera individual, sino de manera grupal y en equipo. Y eso también me parece que es un valor de la actualidad del emprendedurismo actual. Se valora el trabajo en equipo y no de manera individual. Así que tomo lo que nos decía recién. Y tiene que ver, mi pregunta, con las habilitaciones. Si tienen las habilitaciones tanto de NRPA o NRE y algunas otras que pidan a nivel provincial y a nivel nacional en cuanto a los registros de las bebidas. José María. Ok, nosotros actualmente ya tenemos el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, apto para productos libres de gluten. Tenemos una abromatóloga trabajando con nosotros. Y también, ojalá que en una semana tengamos el RNPA, que ya solamente fue una corrección de la etiqueta, pero también ya tenemos el RNPA de las tres variedades que tenemos hoy en la actualidad. Muy bien. Gracias, José María. Jorge. Bueno, este producto está elaborado al amparo de una resolución del Instituto Nacional de Viticultura que lo describe. Y como dije, más temprano tuvieron que modificar la ley para poder describirlo. En cuanto al establecimiento, se puede hacer en cualquier establecimiento habilitado legalmente. Nosotros hemos tercerizado los servicios en Premier Wine, Sociedad Anónima. Una última pregunta para José María. ¿Generación de empleo? En la actualidad nosotros somos dos personas que estamos trabajando con un chico más que nos acompaña con el tema del fraccionamiento. Pero sí necesitamos más gente para podernos dar y, bueno, este premio sería para generar también más empleo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias al jurado por sus preguntas. Y ahora el momento de la votación. Vamos a valorar el proyecto y la idea de José María, Martín. Para José María, Martín le da un 8. Muchas gracias, Martín. Gracias. Silvana, valoración para José María. Felicitaciones. No tenemos más tiempo, así que mi puntaje para vos es un... Bien. Silvana le pone un 8 también a José María. Vamos con Guillermo. José María, igualmente felicitaciones para vos, para tu socio y para todo el equipo que seguramente amplíen en breve. Guillermo, entonces, valora el proyecto con un 8. 3, 8. 3, 8. Muy bien. José María, gracias por participar. Muy interesante tu proyecto. Ok. Y vamos a ver qué dice el puntaje final y qué dice la valoración para Jorge. 24 es el puntaje para... Gracias. Vamos a ver entonces a que el jurado valore el proyecto de Jorge. Martín. Gracias, Jorge. Muy bueno. Martín, entonces, le pone un 10. ¡Wow! Muy bien, Jorge. Qué bien, ¿eh? Un 10. Silvana. Bueno, esta devolución es para los dos. La verdad que tienen dos emprendimientos muy buenos. Sigan para adelante. Todo el éxito del mundo para ambos. Y mi valoración para Jorge es un... Bien, Silvana le da un 9 a Jorge. Muy bien. Guillermo. Bueno, igualmente me sumo a las felicitaciones para ambos. Claramente la innovación está en estas propuestas, en una provincia que tiene una referencia en cuanto a las bebidas. Así que es muy interesante no quedarse siempre lo mismo, sino seguir innovando. Y creo que van en ese proceso. Así que felicitaciones. Y mi puntaje es eso. Guillermo, entonces, le da a Jorge un 9. Bueno, hechas las elecciones. Muchas gracias a los dos por su participación. Vamos a ver el puntaje global y determinar quién es el finalista de hoy. Jorge, un placer. Felicitaciones. Un aplauso para vos. José María. Gracias. Muy buenos los dos proyectos. Muchas gracias. Tu mejor idea, ahora en la radio. Tu mejor idea, ahora en MiWheel. Lunes a viernes, 13.30 horas. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá, Bonacqua. Con Jorge, el ganador de hoy, tenemos nuestro penúltimo finalista. La semana que viene, no te lo pierdas. A las 20.30 elegiremos el último finalista de este ciclo. ¿Qué será el ganador de los 500.000 pesos? Y vos que estás en tu casa, podés elegirlo. Si entras a www.tumejoridea.com.ar, elegís a quién querés votar. ¿Quién querés que se lleve los 500.000 pesos? Yo tengo que agradecer a Review, Karina, por este vestido precioso. A Jesús López y a Merruiz en el peinado. Y entonces, vos, que estás ahí, que nos estás viendo, prendete al 7. El próximo domingo 20.30 elegimos nuestro último finalista. Y no te pierdas ni ese ni el próximo 5 de febrero, la gran final de Tu Mejor Idea. Te queremos ver allí. Chao. Music and the music of your life. Give right back to music. Realmente me he sentido muy bien, muy cómodo, muy a gusto. Y, independientemente del resultado, lo más importante es esta oportunidad invalorable de poder difundir un producto tan novedoso, tan desconocido por el público en general. Realmente estamos muy, muy agradecidos.